Estamos obviamente con él, que ya regresó de Córdoba y está presto y listo, obviamente, a jugar en el Santo. De hecho, ya comenzó con los partidos amistosos, con el arco en cero. Todos lo conocen y lo recuerdan. Ignacio Arce, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas? Complicado llegar, ¿no? Sí, bastante tráfico. Así que nada, demoraba un poco, pero acá estamos. ¿Cómo te estás sintiendo estas primeras horas, obviamente, ya en San Martín, de nuevo, en la nueva etapa? Ah, muy bien, muy bien. Siempre hay un aprecio, tanto mío hacia el club, el club conmigo. Así que nada, se hace todo sencillo, fácil y bueno, las ganas de volver. Fue corta mi salida, pero bueno, estaba más pendiente en volver que haberme ido. Pero bueno, son cosas que pasan, el fútbol es así y ahora disfrutar de esta nueva etapa que creo que hay mucho para dar. ¿Qué va configurando esta nueva etapa? ¿Cómo has visto lo que ve un arquero siempre, su defensa? Ah, muy bien. Es importante siempre arrancar de atrás para adelante. Los amistosos no nos han convertido. Eso también a uno le empieza a dar una tranquilidad. Y después, bueno, el funcionamiento del equipo, de a poco lo vamos trabajando, lo vamos plasmando y más sabiendo que fue una pretemporada muy larga eso, una pretemporada muy larga y tenemos que llegar con el mínimo margen de error. Félix, te está escuchando. Dale, bueno, un abrazo grande para Nacho. Bueno, Nacho, contame, ¿cómo esperás el sorteo del torneo para esta tarde? ¿Con qué expectativas? ¿Qué pensás? ¿Qué zona le puede tocar a San Martín? Sí, a ver, es medio complicado por ahí la situación del torneo hoy, ¿no? De cómo va a ser, de cómo se va a vivir. Va a ser algo que hoy seguramente va a haber mucha sorpresa. Entonces hay que estar atento y saber que va a ser un torneo muy difícil con el tema de los ascensos, que va a haber seguramente las dos divisiones y va a haber equipos que van a dar mucho que hablar. Y nosotros tenemos que ser uno de esos. Así que no tenerle, imponer siempre un respeto hacia los demás equipos, sea el más grande o el más chico, porque siempre hay una sorpresa durante el torneo, ya pasó en el torneo pasado. Así que nada, siempre con respeto y trabajo que cualquier zona o equipo que nos toque lo tenemos que enfrentar con total seriedad. Ignacio, ¿con qué arce se va a encontrar el hinche de San Martín? Cuando comienza el torneo, ¿cómo fueron estos seis meses que estuviste, bueno, afuera de lo que fue el Club San Martín? Parecen seis meses, pero parece que hubiera sido más tiempo. Sí, a ver, uno por ahí se fue por la puerta de atrás, por así decirlo, con algo que había logrado, que había costado tanto, que era un ascenso. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Hay gente que te lleva bien, gente que te lleva mal. Ya una vez dije que nunca hablé nada de lo que me pasó, entonces me fui con la cabeza agacha y después yo poné todo en su lugar. Hoy arce ha crecido, ha madurado, ha aprendido de los errores, ha aprendido a manejarse con las personas y a saber que siempre hay uno que manda, sea para bien o para mal. Pero bueno, lo único es demostrar entre la cancha y que las cosas que uno haga, como la hizo en su momento, son las que le van a dar ese respaldo, como lo tengo hoy con la dirigencia, el cuerpo técnico, que por algo me volvieron a llamar, así que nada, creen y confían en mí, y eso me deja muy tranquilo. Si te llamaron es por algo, Nacho, y sobre todo me gusta escuchar tus palabras, porque veo un cambio. Y ese cambio pasó por el entorno, la contención familiar, tuviste profesionales que trabajaron con vos. ¿Por dónde pasaron estos seis meses también en conseguir lo que hoy estamos escuchando de vos? Sí, obvio, no fue muy lindo lo que viví en la última etapa antes de irme, acá en el club, con el cuerpo técnico que estaba antes, entonces uno le llegó, le afectó, estuve con psicólogo, con mi familia, con respaldo, me sentí muy menospreciado, entonces a uno eso le toca, y somos personas, más allá de ser un jugador de fútbol, cuando sentí que te lastiman o te buscan hacerte daño, se siente, pero bueno, hoy he aprendido que es mejor callar y dejar que fluya, y nada, aprender a saber manejar las situaciones, y creo que eso es lo que hoy me deja así, así que gracias a Dios, puedo decir que hemos cambiado algunas cosas que es importante para todos. Me permito agregar, Félix, desde lo anímico, bueno, se ve que estás muy entero, desde lo físico, porque hay que enfrentar un campeonato largo. Sí, bueno, gracias a Dios no he sufrido ninguna lesión, nada que me haya privado ni de un día de entrenamiento, eso me deja tranquilo, uno se cuida, se entrena para estar al máximo, ahora tratar de que llegue rápido a la primera fecha, porque ya se ha hecho muy largo la espera, ansioso, ya uno entrena, entrena, entrena para que no llegue el día de jugar, por ahí ya un poco te cansa la cabeza, pero bueno. El equipo va marchando, al parecer, las cosas bien, con más ansia todavía. Sí, ya lo necesitaba, necesitaba más sabiendo que los partidos, los amistosos están saliendo bien, el del domingo va a ser otra linda prueba, va a ser el primer partido a 90 minutos, entonces ya esta semana ya un poco más trabajado pensando en un partido que más allá de amistosos lo queremos ganar y jugar de la mejor manera. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, Félix, la figura, regresando obviamente a cuidar los tres palos del club atlético San Martín en esta nueva etapa que se inicia y que, por supuesto, espera con expectativa buenos resultados y es lo que por lo menos hasta ahora se está viendo en los partidos amistosos. Y en Arce saludamos también al resto de los arqueros de San Martín que vienen peleándola, como Pedro Fernández, como Juan Jaime, como Nico Carrizo, bueno, los chicos que están abajo, Patricio Albornoz. Casi le digo colega, digo, ¿no? Sí, siento que sos arquero vos también, claro, bien, bien. Los arqueros sentimos algo particular por el sector. Pero no sé por qué te decían la Venus de Milo a vos. No, 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 pero tenía manos, tenía, tenía. No se escondía, digamos, pero todavía estamos vigentes. Ligas de veteranos, obviamente, nada que ver con los profesionales, pero despuntamos el vicio muy agratamente.